Entonces, de improviso, Mary sintió por fin, inequívoco, un cambio. El viento le soplaba en la cara. Asomó una luz. Entonces, lejos, muy lejos en el sur, las nubes eran formas grises y remotas que se amontonaban flotando a la deriva. Tras ellas se abría la maña. Pero en ese mismo instante hubo un resplandor, como si un rayo hubiese salido de las entrañas mismas de la tierra bajo la ciudad. Durante un segundo, vieron la forma incandescente, enceguecedora y lejana en blanco y negro, y la torre más alta resplandeció como una aguja rutilante. Y un momento después, cuando volvió a cerrarse la oscuridad, un trueno ensordecedor y prolongado llegó desde los campos. Como al conjuro de aquel ruido atronador, la figura encorvada del rey se enderezó súbitamente. Y otra vez se le vio en la montura, alto y orgulloso, e hirriéndose sobre los estribos, gritó, con una voz más fuerte y clara que la que oyera jamás ningún mortal. De pie, de pie, jinetes de Theoden. Un momento cruel se avecina. Fuego y matanza. Trepidarán las lanzas. Volarán en añí con los escudos. Un día de la espada. Un día rojo. Antes de que llegue el alba. Galopad ahora. Galopad. ¡A Gondor! Y al decir esto, tomó un gran cuerno de las manos de Gutlaff, su portastandarte, y lo sopló con tal fuerza que el cuerno se quebró. Y al instante, se elevaron junto a las voces de todos los cuernos del ejército. Y el sonido de los cuernos de Rohan en esa hora fue como una tempestad sobre la llanura y como un trueno en las montañas. ¡Galopad ahora! ¡Galopad! ¡A Gondor! De pronto, a una orden del rey, Grimblanca se lanzó hacia adelante. Detrás de él, su estandarte flameaba el viento. Un caballo blanco en un campo verde. Pero Theoden ya se alejaba. En pos del rey galopaban los jinetes de la escolta, pero ninguno lograba darle alcance. Con ellos galopaba Eomer, y la Grimblanca de la Cimera del Yelmo le flotaba el viento. Y la vanguardia del primer Eoreth rugía como un oleaje embravecido al estrellarse contra las rocas de la orilla. Pero nadie era tan rápido como Theoden. Galopaba con un furor de mente, como si la fervorosa sangre guerrera de sus antepasados le corriera por las venas en un fuego nuevo. Y transportado por Grimblanca, parecía un dios de la antigüedad. El propio Oromel Grande, se hubiera dicho, en la batalla de los Valar cuando el mundo era joven. El escudo de oro resplandecía, y centelleaba como una imagen del sol. Y la hierba reverdecía alrededor de las patas del caballo. Pues llegaba la mañana. La mañana y un viento del mar, y ya se disipaban las tinieblas. Y las huestes de Mordor gemían, y conocían el pánico. Y huían, y morían, y los cascos de la ira pasaban sobre ellos. Y de pronto, los ejércitos de Rohan rompieron a cantar. Y cantaban mientras mataban. Pues el júbilo de la batalla estaba en todos ellos. Y los sonidos de ese canto que era hermoso y terrible, llegaron aún a la ciudad. De improviso, en medio de aquella oscuridad que le ocupaba la mente, creyó oír la voz de Dengel. Pero le sonó extraña, como si le recordase la de alguien que conocía. Vete de aquí, Dwimer Lake, señor de la carroña. Dije en paz a los muertos. Una voz glacial le respondió. No te interpongas entre el Nashul y su presa. A ti no te matará. Te llevará muy lejos. A las casas de las lamentaciones. Más allá de todas las tinieblas. Donde te devorarán la carne. Y tu mente maricita quedará desnuda. Expuesta a la mirada del ojo. Sin párpado. Se oyó el ruido metálico de la espada que salía de la vaina. Haz lo que quieras. Pues yo lo impediré si está en mis manos. Impedírmelo a mí. ¿Estás loco? Ningún hombre viviente puede impedirme nada. Lo que me río yo entonces no podía ser más insólito para esa hora. Le pareció que Delgem se reía y que la voz límpida vibraba como el acero. Es que no soy ningún hombre viviente. Lo que tus ojos ven es una mujer. Soy Eowyn. Hija de Eomul. Pretendes impedir que me acerque a mi señor y pariente. Vete de aquí si no eres una criatura inmortal. Porque vivo o este otro oscuro te traspasaré con mi espada si lo tocas. La criatura alada respondió con un alarido pero el espectro del anillo quedó en silencio como si de pronto dudara. Estupefacto más allá del miedo, Mary se atrevió a abrir los ojos. Las tinieblas que le oscurecían la vista y la mente se desvanecieron. Y allí, a pocos pasos, vio a la gran bestia, rodeada de una profunda oscuridad. Y montado en ella como una sombra de desesperación, al señor de los Nazgul. Un poco hacia la izquierda, delante de la bestia alada y su jinete, estaba ella. La mujer que hasta ese momento Mary llamara Delgem. Pero el yelmo que ocultaba el secreto de Eowyn había caído. Y los cabellos sueltos de oro pálido le resplandecían sobre los hombros. La mirada de los ojos grises como el mar era dura y despiadada, pero había lágrimas en las mejillas. La mano esgrimía una espada. Y alzando el escudo se defendía de la horrenda mirada del enemigo. Era Eowyn y también era Delgem. Y el recuerdo del rostro que había visto en el sagrario a la hora de la partida reapareció una vez más en la mente del hobbit. El rostro de alguien que ha perdido toda esperanza y busca la muerte. Y sintió piedad. Y asombro. Y de improviso el coraje de los de su raza, lento en encenderse, volvió a mostrarse en él. Apretó los puños. Tan hermosa, tan desesperada, Eowyn no podía morir. En todo caso no iba a morir a solas, sin ayuda. El enemigo no lo miraba. Pero Mary no se atrevía a moverse temiendo que los ojos asesinos lo descubrieran. Lenta, muy lentamente se arrastró a un lado. Pero el capitán negro, movido por la duda y la malicia, solo miraba a la mujer que tenía delante. Y a Mary no le prestó más atención que a un gusano en el fango. De pronto, la bestia horripilante batió las alas, levantando un viento hediondo. Subió en el aire y luego se precipitó sobre Eowyn, atacándola con el pico y las garras abiertas. Tampoco ahora sí mutó Eowyn, doncella de Rohan, descendiente de reyes, flexible como un junco, pero templada como el acero. Hermosa, pero terrible. Descargó un golpe rápido, hábil y mortal. Y cuando la espada cortó el cuello extendido, la cabeza cayó como una piedra y la mole del cuerpo se desplomó con las alas abiertas. Eowyn dio un salto atrás, pero la sombra ya se había desvanecido. Un resplandor la envolvió y los cabellos le brillaron a la luz del sol naciente. El jinete negro emergió de la carroña, alto y amenazante. Con un grito de odio que traspasaba los tímpanos como un veneno, descargó la maza. El escudo se quebró en muchos pedazos. Y Eowyn vaciló y cayó de rodillas. Tenía el brazo roto. El Nazgul se abalanzó sobre ella como una nube. Los ojos le relampaguearon y otra vez levantó la maza, dispuesto a matar. Pero de pronto se tambaleó también él y con un alarido de dolor cayó de bruces y la maza desviada del blanco fue a morder el polvo del terreno. Merry lo había herido por la espalda. Atravesando el manto negro, subiendo por el plaquín, la espada del hobbit se había clavado en el tendón detrás de la poderosa rodilla. ¡Eowyn! ¡Eowyn! Gritó Merry. Entonces Eowyn, trastabillando, había logrado ponerse en pie una vez más. Y juntando fuerzas había hundido la espada entre la corona y el manto, cuando ya los grandes hombros se encorvaban sobre ella. La espada chisporroteó y voló por los aires hechañicos. La corona rodó a lo lejos con un ruido de metal. Eowyn cayó de bruces sobre el enemigo derribado. Masé aquí que el manto y el plaquín estaban vacíos. Ahora yacían en el suelo despedazados y en un montón informe. Y un grito se elevó por el aire estremecido y se transformó en un lamento áspero. Y pasó con el viento. Una voz tenue e incorpórea que se extinguió. Y fue engullida. Y nunca más volvió a oírse en aquella era del mundo. Los rojírimi no necesitaban de esas llamadas y voces de alarma. Demasiado bien veían con sus propios ojos los velámenes negros. Pues en aquel momento Eomer combatía apenas a una milla del Harlon. Y entre él y el puerto había una compacta hueste de adversarios. Y mientras tanto los nuevos ejércitos se arremolinaban en la retaguardia. Separándolo del príncipe. Y cuando miró el río la esperanza se extinguió en él. Y maldijo el viento que poco antes había bendecido. Pero las huestes de Mordor cobraron entonces nuevos ánimos. Y enardecidas por una vemencia y una furia nuevas. Se lanzaron al ataque dando gritos. Eomer se había tranquilizado. Y tenía ahora la mente clara. Hizo sonar los cuernos para reunir alrededor del estandarte. A los hombres que pudieran llegar hasta él. Pues se proponía levantar al fin un muro de escudos. Y resistir. Y combatir a pie hasta que cayera el último hombre. Y llevar a cabo en los campos de Pelenor. Hazañas dignas de ser cantadas. Aunque nadie quedase con vida en el oeste. Para recorrer al último rey de la marca. Cabalgó entonces hacia una loma verde. Y allí plantó el estandarte. Y el corcel blanco flameó el viento. Saliendo de la duda. Saliendo de las tinieblas al naciente día. Vengo cantando al sol. La espada desenvainada. Yo cabalgaba hacia el fin de la esperanza. Y la aflicción del corazón. Ha llegado la hora de la ira. La ruina y un crepúsculo rojo. Pero mientras citaba esta estrofa. Se reía a carcajadas. Pues una vez más había rey. El señor de un pueblo indómito. Y mientras reía a desesperación. Miró otra vez las embarcaciones negras. Y levantó la espada en señal de desafío. Entonces. De pronto. Quedó mudo de asombro. Enseguida lanzó en alto la espada a luz del sol. Y cantó al recoger en el aire. Todos los hombres siguieron la dirección de la mirada de Eomer. Y aquí que la primera nave. Había enarbolado un gran estandarte. Que se desplegó y flotó en el viento. Mientras la embarcación miraba hacia el Harlon. Y un árbol blanco. Símbolo de Gondor. Floreció en el paño. Y siete estrellas lo circundaban. Y lo nimbaba una corona. El emblema de Elendid. Que en años innumerables no había ostentado ningún señor. Y las estrellas se enterellevaban a la luz del sol. Porque eran gemas cedidas por Arwen. La hija de Elrond. Y la corona resplandecía el sol de la mañana. Pues estaba forjada en oro. Y en mithril. Así. Traído de los senderos de los muertos por el viento del mar. Llegó Aragón hijo de Arathorn. El Esar. Heredero de Isildur al reino de Gondor. Y la alegría de los rojirrim estalló en un torrente de risas. Y en un relampagueo de espadas. Y el júbilo y el asombro de la ciudad se volcaban en fanfarias y trompetas y en campanas al viento. Pero los ejércitos de Mordor estaban estupefactos. Pues les parecía cosa de brujería. Que sus propias naves llegasen a puerto cargadas de enemigos. Y un pánico negro se apoderó de ellos. Viendo que la manera del destino había cambiado. Y que la hora de la ruina estaba próxima. Hacia el este calopaban los cabellos de Dol Amroth. Empujando delante al enemigo. Trolls, barriacs y orcos que aborrecían la luz del sol. Y hacia el sur calopaba Eomer. Y todos los que huían ante él quedaban atrapados entre el martillo y el yunque. Pues ya una multitud de hombres saltaba de las embarcaciones al muelle de Harlon. E invadía el norte como una tormenta. Y con ellos venía Legolas. Y Gimli esgrimiendo el hacha. Y Halbaz portando el estandarte. Y él a Daniel Rogir con las estrellas en la frente. Y los indómitos Dúnedain montaron haces el norte. Al frente de un ejército de hombres del Evening. El Lamedon. Y los Feudos del sur. Pero delante de todos iba Aragor. Blandiendo la llama del oeste. Andúril. Que chisporreteaba como un fuego recién encendido. Narsil forjaba de nuevo. Tan mortífera como antaño. Y Aragor llevaba en la frente la estrella de Elendil. Y así. Eomer y Aragor volvieron a encontrarse por fin. En la hora más reñida del combate. Y apoyándose en las espadas. Se miraron a los ojos. Y se alegraron. Ya ves como volvemos a encontrarnos. Aunque todos los ejércitos de Mordor se hayan interpuesto entre nosotros. ¿No te lo predije en Cuernavilla? Sí. Eso dijiste. Pero las esperanzas suelen ser engañosas. Y en ese entonces yo ignoraba que fueses vidente. No obstante. Es dos veces bendita la ayuda inesperada. Y jamás un reencuentro entre amigos fue más jubiloso. Ni más oportuno en verdad. Tu llegada no es prematura, amigo mío. Hemos sufrido grandes pérdidas y terribles pesares. A vengarlos entonces, más que hablar de ellos.